¡Hola! Bienvenidos un día más después de tanto tiempo a nuestro canal y bueno, por aquí no había aparecido todavía para contaros todo lo que me había pasado pero bueno, voy a hacer una pequeña introducción para que sepáis y es que voy a ser mamá y esto es lo que estaba con tanta gana de contar pero que todavía no quería contar hasta que no cumpliese los tres meses y ya han pasado los tres meses de hecho voy a hacer las 14 semanas así que, ¿qué significa esto? no significa que no vaya a seguir subiendo rutina de hecho, hoy tendréis una rutina pero sí que es verdad que mis entrenos van a ser menos intensos que antes van a ser más orientados a personas principiantes y personas que como yo están en el estado de embarazo así que para toda la gente que me seguís por los entrenos anteriores no os preocupéis porque volveré, obviamente de hecho todos los entrenos que voy a hacer siempre os voy a decir alternativas para que vosotros podáis incorporar más peso mayor intensidad así que no os preocupéis porque podréis hacerlo vosotros al mismo tiempo aunque yo los haga más lentos y controlando más la respiración así que nada, esto es una nueva etapa en mi vida chicos de la que estoy muy 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 feliz tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros que cada día somos más, cada día me seguís más gente en el canal y es que esto no es un adiós ni un hasta luego ni mucho menos porque vamos a ir subiendo rutinas pero como os digo, para mí menos intensas pero os iré dando pautas para que vosotros lo sigáis haciendo normal y corriente de hecho todavía tenéis un montón de rutinas en el canal subidas desde hace un año va a hacer ya casi un año que llevo subiendo rutinas y hay muchísimas así que no os preocupéis que como siempre podéis seguir por Instagram que por ahí sigo subiendo rutinas diarias dos o tres veces a la semana y pues eso, que por aquí seguiremos subiendo rutinas los martes y los jueves así que nada hoy vamos a ir con un entreno de glúteos para empezar que ya sé que os cuesta un montón y pues lo dicho yo voy a utilizar menos peso pero vosotros utilizar el peso que queráis como siempre así que nada vamos a empezar chicos vamos a empezar con unas cintas vale, elásticas ya sabéis que esto es lo mejor para activar glúteos bueno, vamos a empezar con unos pasos vale, vosotros podéis bajar más yo bajaré lo que pueda pero quien pueda hacia abajo de momento yo no quiero forzar tanto vale venga, hasta que yo diga empezamos chicos vamos siente tu glúteo siente que empieza a activarse esto es mucho como siempre os digo conexión mente a lo que queramos entrenar chicos para que se note muchísimo más vamos a parar y vamos a volver a hacer este ejercicio respira un poquito seguimos chicos vamos chau ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, vamos a bajar nuestra cinta abajo y ahora vamos a hacer pasito, bueno, levantamiento lateral pero con nuestra banda en el tobillo, venga, vamos a hacer 20 en un lado, 20 en otro, ¡arriba! 10 más Muy bien, otra pierna, ya empieza a picar, ya lo notáis Yo que llevo bastante tiempo, ya estuve de descanso, lo estoy notando bastante, 20 en otro lado, ¡vamos! Otra 10 Muy bien Y ahora vamos a hacer sentadillas chicos con banda elástica Como siempre ya sabéis, rodillas, peso hacia atrás, rodillas que no pasen la puntera Y nos agachamos, vamos con 20, abajo Aprieta a subir Vamos con otra 10 Muy bien Descansamos un pelín Repetimos esta ronda y nos quitamos las bandas y empezamos con un poco de peso chicos Para las que estéis como yo, que hay que un poco controlar la respiración A vuestro ritmo, si necesitáis parar, paráis Esto es un vídeo Podéis darle a parar chicos, siempre respiración, control y respiración Ok, al mismo tiempo que estemos haciendo por ejemplo la sentadilla Cojo aire Expulso Vale, todo muy controlado Vamos con otra 20 Abajo ¡Vamos! ¡Vamos! Genial Venga chicos Nos quitamos las bandas Respira un poquito Vamos a por nuestras mancuernas Yo voy a coger las de 2 Uy, las de 2, las de 3 kilos Tú coge el peso que tú quieras Vale chicos Primer ejercicio Vamos a hacer sentadillas sumo Como siempre Controlando bien la respiración Pensando en nuestro músculo Vamos abajo 20 ¿Vamos a hacer sentadillas sumo de las bandas? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Genial, chicos! Vamos a repetir antes de pasar a otro ejercicio. ¡Uf! ¡Uf! Me va a venir fenomenal volver a hacer rutinas para vosotros, chicos, porque, ya os digo, durante los tres primeros meses he intentado tranquilizarme un poquito por unas cosillas que pasaron y... y ahora pues vuelvo. Vuelvo con muchísimas ganas, así que bueno. ¡Venga! ¡Uf! Más cuerna al centro. y bajamos. Tú baja todo lo que tú quieras. Lo que puedas. ¡Suscríbete! 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 Tú dores diferentes locos o pulnes son tus dedo. ¡Señaki de movimiento! ¡Señaki de movimiento! ¡Suscríbete! Zeitano 3 Y última. ¡Vaya 2 дис fairies! ¡Uf! ¡Suscríbete! Tiene la tempelación frente! Bueno, siguiente ejercicio Vamos a ir haciendo Sendadilla Una Y abrimos Volvemos al centro Y abrimos ¿Vale? Empezamos por Empezamos por Vamos a hacer 3 rondas de estas Vamos a hacer 10 Bueno, como son impares Vamos a hacer 12 12 repeticiones Y repetiremos 2 veces más este ejercicio Respira Y vamos chicos, mancuernas Arriba, sentadilla Abro Sentadilla, 2 12 Muy bien Descansa un segundito Volvemos a coger las mancuernas Como siempre os digo Esto lo podéis hacer con el peso Que vosotros consideréis No tenéis que seguir al pie de la letra Lo que yo estoy haciendo Bueno, al igual que vosotros Si a la hora de bajar Podéis bajar mucho más Yo no quiero hacer mucha fuerza Aquí en lo que es la parte baja del abdomen De momento Todavía es el principio Así que Poquito a poco A donde llega cada uno Pero sin pausa Chicos Vamos a otra ronda Segunda ronda Vamos allá Y dos Muy bien Como veis Como veis Estamos ejercitando también en los brazos Al mismo tiempo Trabajar con mancuernas Es muy bueno Con peso No solamente con nuestro propio cuerpo también Pero incorporamos peso Y estamos añadiendo muchísimo más Al mismo tiempo que quemamos Tonificamos Vamos a poner nuestra última ronda De este ejercicio Comenzamos Bajamos Sentadito Muy bien Vamos a hacer un último ejercicio De pie Y pasamos al suelo Vale chicos Vosotros podéis coger dos Yo voy a coger una solamente Vale Que voy a mantener aquí delante Pero vosotros ya os digo Podéis coger dos Una a cada lado Dos mancuernas Ahora vamos a hacer Pierna hacia delante Pierna hacia atrás Y vamos a Inclinarnos Ok Primero una pierna Y luego haremos la otra Vale Vamos a hacer 15 con una Y 15 con la otra Y volvemos a repetir Y ya pasaremos al suelo Venga Ánimo Comenzamos Última Vamos a cambiar Vamos a cambiar de lado Mismo procedimiento Bajamos chicos Sentimos el glúteo Y la pierna Vale Aceptamos Tener fuerza Y apretamos a subir Ok Venga Abajo Música Un pequeño descanso chicos, yo lo necesito, tomate un poco tu agua Muy importante, chicos volvemos, una pierna y luego la otra, venga, 15, abajo Y 5, ya os contaré yo el glúteo mañana porque hace tiempo que lo he entrenado así, un poco más fuerte Estaba haciéndolo en el cuerpo, así que me siento fenomenal Venga, otra pierna, pasamos al suelo, abajo Venga, otra pierna Y última Genial chicos, vamos a pasar al suelo, cógete una alfombrilla y empezamos Vale chicos, mismo procedimiento aquí Los que podáis utilizar peso, usáis peso, ok Vamos a coger una man, yo no voy a coger nada, no voy a hacer nada porque va a poner en la barriga Entonces, peso la gente que no está embarazada, los que sí, nada, vale, con nuestro propio cuerpo Malcuerna encima de vuestro abdomen, o sea de aquí del abdomen, por la parte baja Y vamos a hacer elevaciones de cadera, ok, vamos a hacer primero la normal, elevación de cadera normal Luego haremos elevación con apertura, ok Y por último vamos a hacer a una pierna, un lado y luego el otro Y con esto, un bizcocho Hasta mañana es 8 Venga Veinte arriba chicos, normales, empezamos Aprieta a subir Como te digo Malcuerna aquí si tienes malcuerna, si no, con tu cuerpo y cuerpo Malcuerna aquí si tienes malcuerna, si no, con tu cuerpo y cuerpo Muy bien, veinte Siguiente ejercicio, elevamos y abrimos, cerramos y abajo Veinte también Tres, dos, uno, arriba Tres, dos, uno, arriba Tres, dos, uno, arriba Vale chicos, también como podéis hacerlo es colocándonos una cinta elástica, ok Le vais, con la cinta elástica hacéis un poco más de resistencia arriba Vamos con el tercer ejercicio Repetimos una vez más estos tres ejercicios y terminamos nuestra rutina Elevación, pierna arriba Una, vamos a hacer veinte Dos, ok Venga, tres, dos, uno, arriba Si estás embarazada no fuerces tanto Tres, dos, uno, arriba To where we started out Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no y última y diez, genial chicos, descansa un poquito, repetimos Venga, arriba 20 normales, arriba Venga, arriba chicos Muy bien, genial Venga, arriba con apertura, como te he dicho, mancuerna, así coge la mancuerna y cinta elástica, la colocas aquí, por encima de las rodillas y abres, ok Venga, 20, arriba Venga, arriba Venga, vamos con nuestro último ejercicio Arriba pierna, elevamos y cambiamos de pierna, arriba Música Y última, chicos, muy bien. Respira un poquito. ¡Muy bien, chicos! Por fin, nueva rutina en nuestro canal. Espero que os haya gustado. Como siempre, ya os he dicho, como os he dicho al principio del vídeo, intentaré daros pautas para que vosotros podáis dar más resistencia, tener más resistencia en vuestras rutinas, que no sean totalmente las adaptadas a lo que estoy haciendo. Ojalá pudiese tener otra persona a mi lado que hiciese las cosas un poco más difíciles y yo enseñaros las básicas, pero no puede ser. Así que, nada, estaré hablando como consejo. Nada, como siempre deciros que me podéis seguir por Instagram, porque ahí tengo mini rutinas que también podéis seguir haciendo. Y que os mando un beso muy fuerte y nos vemos el jueves.